Mexicanos y mexicanas, hoy quiero compartirles una actualización sobre el trabajo que estamos realizando, revisando acta por acta de la elección. Sabíamos que encontraríamos irregularidades, pero no imaginamos hasta qué punto éstas se manifestarían. En el caso de Tabasco, de las 84 actas que hemos recabado hasta hoy, en 48 de ellas aparece de manera predominante el apellido de la Cruz, o incluso de la Cruz de la Cruz. Lo interesante es que, en todas estas actas donde aparecen los de la Cruz, Morena tiene más de 100, 200 o hasta 300 votos a favor, mientras que la oposición cuenta sistemáticamente con menos de 10 votos, o incluso ninguno. Esto, por sí solo, ya es llamativo, pero lo que resulta aún más inquietante es que hemos identificado patrones de escritura muy similares, especialmente en las firmas de estas actas. Estos patrones podrían sugerir que el proceso fue manipulado de manera sistemática para favorecer a Morena, con actas que parecen haber sido centralizadas antes de las elecciones, algo completamente ilógico e imposible en un proceso legítimo. Quiero que todos los mexicanos vean por sí mismos estas irregularidades. Mi único propósito es que se reconozca la verdad y las coincidencias que favorecen a Morena. Algunos podrán decir que esto es una pérdida de tiempo, especialmente porque Claudia Sheinbaum toma protesta como presidenta el próximo martes, 1 de octubre. Mi respuesta es simple. Primero, la búsqueda de la verdad en nuestras elecciones nunca es una pérdida de tiempo. Segundo, hay un viejo dicho mexicano. En martes, ni te cases ni te embarques. Después de haber manipulado la elección a su favor, a Morena no le irá nada bien. Y nosotros, los mexicanos de esta gran y poderosa nación, estaremos listos para resistir y sacar la verdad de nuestra pasada elección para la posteridad. Este es nuestro derecho, y no nos detendremos hasta que los mexicanos sepan la verdad sobre la elección.